hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien sean bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a estar analizando cómo minar criptomonedas utilizando un software muy sencillo que se llama on mineable ahorita estoy en la página de on mineable.com y aquí básicamente pues estoy viendo un listado de todas las criptomonedas que este software nos permite minar tenemos unas muy populares como Saitama Inu, Doge Loan Mars, Pancake Swap, tenemos SafeMoon, Solana, Cosmos y bueno en fin tenemos aquí varias criptomonedas no inclusive Dogecoin y el memecoin tenemos Chilis etcétera entonces este es el listado de criptomonedas completo este link te lo dejo en la descripción por si quieres revisarlo más a detalle además de aprender cómo minar criptomonedas utilizando este software pues también vamos a aprender a calcular digamos las ganancias que podríamos tener minando alguna de estas criptomonedas dependiendo de el equipo que estemos utilizando básicamente para minar sé que a lo mejor muchos de aquí están interesados en empezar en esto utilizando su laptop o su computadora de escritorio y obviamente la recomendación aquí es pues que tengan una tarjeta de vídeo dedicada y que no vengan aquí con la idea pues de minar con lo que es el procesador porque normalmente ya si tratamos de minar con procesadores los casos pueden variar pero normalmente ya podríamos salir en pérdidas por la cantidad de luz que se gasta y pues no sería algo redituable no entonces pues lo primero que vamos a hacer es ver el listado de monedas que hay aquí y una vez que tú selecciones algunas con las que quieras empezar por ejemplo en mi caso voy a analizar esta de de saitama y te voy a mostrar aquí pues lo básico que tienes que saber pues si te das cuenta cuando yo le doy clic a alguna criptomoneda me manda esta página en la que yo puedo ver estos dos algoritmos y si te fijas aquí pues los requerimientos es que necesito una tarjeta de vídeo en este caso si quisiera minar con este algoritmo pues necesito 6 gigabytes de en mi tarjeta dedicada después tengo aquí otra otra pestañita en donde puedo ver que es otro algoritmo y también puedo minar con mi tarjeta gráfica pero ya con una un requerimiento menor lo primero que tenemos que saber es obviamente cómo obtener el modelo de nuestra tarjeta gráfica por si no lo sabemos hacer todavía pues es muy sencillo nos vamos a ir aquí al menú de inicio y lo vamos a escribir de x ya tal cual así una vez que hagamos este icono vamos a darle clic nos va a salir esta ventanita vamos a seleccionar display y aquí se fijan pues este es el modelo de mi tarjeta gráfica nvidia geforce gtx 1050 y lo más importante aquí es que veamos el display memory o la memoria que tenemos de esta tarjeta gráfica en mi caso son 4 gigabytes o 4000 megabytes entonces una vez que sabemos esta información pues ya podemos empezar a analizar estas cripto monedas y cuánto nos darían digamos de ganancia y considerando ya temas como por ejemplo la luz que se va a gastar y también si tenemos que pagar algún sí a nuestro mining pool que en este caso de un mineables como pueden ver aquí el estándar mining si es de 1% entonces teniendo en cuenta todas esas variables vamos a empezar a ver cuál moneda sería más redito para nosotros y pues la idea es que aprendas también a hacer este análisis entonces para hacer el análisis nos vamos a ir a esta página que se llama coin wars te la voy a dejar en la descripción del vídeo de esta página y aquí también podemos ver si te fijas varias cripto monedas entonces si yo selecciono alguna de aquí digamos por ejemplo 2 con yo puedo de hecho que ya la tengo aquí entonces voy a abrir la pestaña yo puedo meter aquí varios parámetros que me van a hacer una simulación de cuánto más o menos estaría yo ganando o perdiendo por día dependiendo de estos parámetros no es lo más importante se me pasó antes de venir a esto de los calculadores es que sepamos cuál es el hash rate que tenemos para nuestra tarjeta gráfica entonces para eso me voy a ir a esta otra página que tengo aquí que se llama hash rates puntocom y aquí en esta página vas a buscar cuál es el hash rate de tu tarjeta gráfica en mi caso si recuerdas la tarjeta gráfica es la geforce gtx 1050 entonces no va a estar tal cual la 1050 pero voy a tomar por referencia la 1050 ti que es digamos algo similar y voy a tomar como base este este hash rate no que realmente sería un poquito más más bajo pero bueno tomar este para el ejercicio y para que puedas ver cómo cómo se realiza entonces no voy a venir ahora si a esta página de las coin y si te fijas ese hash rate que tengo aquí que son 15.6 lo meto aquí tienes que asegurarte que dice obviamente que este que este esta unidad coincide con la que viene aquí no son mega hashes pues básicamente ya después de ingresar ese hash rate aquí después tienes que ingresar el power consumption de tu laptop o de tu equipo en este caso como el mío es una laptop son 135 watts y después tienes que ingresar aquí el costo de electricidad que tienes por kilowatt entonces aquí es en dólares esa parte si estás obviamente en méxico pues lo puedes obtener de tu recibo aquí te tengo un ejemplo yo tengo aquí tres diferentes precios en pesos mexicanos dependiendo del del consumo de energía que se hace no digamos en el en el caso de intermedio y excedente pues aquí puedo ver que son entre un peso y tres pesos entonces la cantidad que tengo acá ya en dólares es más o menos de dos pesos digamos que yo lo estaría promediando entre esas dos o entre esas tres cantidades que tengo aquí y serían más o menos los 4.8 pesos pues eso lo puedo promediar y darme una idea de cuánto me va a salir aquí o puedes ingresar también este la cantidad que más se ajuste tú a tu caso en específico entonces aquí más o menos son dos pesos mexicanos y después aquí tenemos que ingresar si hay algún maintenance fee o un cobro por estar en la en el pool en este caso como estamos usando un mineable como te comenté anteriormente pues el estándar main y si es de 1% eso se puede reducir pero obviamente te mostraré cómo una vez llegamos a ese punto pero bueno el que tomamos como referencia pues es obviamente 1% entonces para este caso en específico de los coin si se dan cuenta estaríamos teniendo una pérdida porque porque serían menos punto 24 centavos de dólar por día entonces obviamente no estaríamos teniendo ningún profe tendríamos pérdidas porque obviamente lo que gastamos en electricidad pues es mucho más que lo que generamos por aquí no entonces obviamente lo que vamos a hacer es pues no considerar esta moneda porque para el caso de mi tarjeta gráfica pues no me es reditable no vamos a ir a ver ahora otro caso considerando exactamente los mismos parámetros de este lado el mismo el mismo hash rate mismo power consumption el mismo costo por electricidad y el mismo si de mantenimiento del pool vendría siendo para este caso del rey ven con que es otra moneda que estaba muy popular ahorita también para mirar se dan cuenta en este caso pues si tengo ya una ganancia por día esto es por día entonces este esto es ya obviamente considerando pues todo lo que se gasta en electricidad y en el y en los mining fees no que de hecho aquí lo tengo mal aquí debe ser 1% entonces lo vuelvo a calcular y se fijan aquí ahora sí ya ya viene todo considerado si yo tomo este número y hago un cálculo muy sencillo de multiplicar este número por digamos los 30 días para decir que es el mes mirando y después se lo multiplicó por 20 digamos para darle un costo promedio al dólar me estaría dando al mes 342 pesos mexicanos por minar esta esta criptomoneda que se llama ravencoin este es un caso entonces que ya nos puede estar generando algo de ganancias al mes si nosotros decidimos mirar esta esta moneda pero bueno todo eso lo podemos obviamente venir a a evaluar directamente en estas calculadoras también si se fijan aquí por ejemplo por día nos estaría generando más o menos 10 raven coins entonces también lo podemos utilizar para calcular dependiendo del costo que tengamos al día no entonces por ejemplo si yo calculo esto igual lo multiplicó por por 30 entonces tendría más o menos 311 raven coins cada mes y eso si me voy ahora aquí a con market cap puntocom para ver en cuánto anda el precio del raven coin me voy a dar cuenta que es esto pues en dólares ahorita no un poquito abajo como todo en las criptas pero bueno esperemos que llegue a subir un poco más a finales de este mes o los siguientes meses se empiece a estabilizar entonces ahora sí tomando esos 311 que generaríamos por mes y lo multiplicamos por esta cantidad que es el precio que tiene la moneda pues obviamente y vemos los 27 dólares por mes y eso lo mismo hacemos si multiplicamos por 20 entonces eso nos da un poquito más de profit lo podemos ver aquí el profit pero obviamente en esta parte de aquí como les comento pues ya considera los los gastos de electricidad y yo también obviamente también lo que se cobra por el mantenimiento del pool entonces bueno una vez que ya sabemos cómo calcular esto este ejercicio lo podemos repetir para varias cripto monedas en este caso nada más utilicé dogecoin y raven coin pero pueden utilizarlo para diferentes monedas de hecho les voy a dejar en la descripción otra página también para que puedan ver más o menos cuánto generaría su tarjeta gráfica en este caso es tan sencillo como ingresar aquí el número de de tarjetas que tendremos digamos que tuviéramos por ejemplo la 1060 o la 1050 que tomaré de nuevo la 1050 ti como referencia le pongo un 1 aquí y si me voy hacia abajo van a poder ver aquí ordenado de mayor a menor la que me da más profit no entonces tenemos esta moneda que se llama ergo que me estaría generando más o menos 0.5 de dólar un poquito menos 0.4 de dólar en cada 24 horas no entonces este es otro ejemplo aquí no tenemos obviamente considerado los gastos de electricidad pero bueno y podemos darnos una idea y pues aquí tenemos lo mismo el mismo ejemplo para el raven coin entonces está esta página también se las dejo en la descripción para que la puedan analizar una vez que sabemos toda esa información entonces ahora sí vamos a comenzar a descargar este software y para eso muy sencillo vamos a darle aquí en donde dice download o descargar y vamos a darle clic en descargar ok listo es muy probable que tu antivirus o el mismo chrome si se dan cuenta si lo si lo abro aquí en las descargas va a decir que esto es un archivo malicioso o que puede ser dañino le vamos a dar en mantener esto no lo dice obviamente porque hay muchos softwares hoy en día que tratan de disfrazarse de otro software y al final terminan minando pues criptomonedas y nuestro consentimiento no entonces si tienes un antivirus y el mismo google chrome te van a dar este tipo de warning cuando se trate de este tipo de softwares no entonces ahora voy a descargas si te das cuenta aquí ya lo tenía yo descargado entonces voy a borrar uno de los dos ahorita pero te quiero mostrar que aquí me aparece el tamaño de un kilobyte y eso no es lo que pesa realmente lo que pasa es que mi antivirus lo movió a cuarentena entonces lo que voy a hacer es ir a mi antivirus y aquí voy a irme obviamente esto depende de tu antivirus pero normalmente lo ponen cuarentena si te das cuenta aquí entonces voy a marcar el software y le voy a dar en restore o restaurar para que mi antivirus no me lo no me lo elimine no entonces si ya me regreso aquí y yo te vas a dar cuenta que ahora si este archivo ya pesa los 50 megabytes y ahora para que no me lo elimine lo que voy a hacer es voy a excluir este archivo de el antivirus pero primero lo que voy a hacer es descomprimirlo entonces le doy clic derecho y me voy a mostrar más opciones extraer aquí y si se dan cuenta aquí tengo pues el software no pues si yo le ejecuta ahorita pues obviamente el antivirus lo va a volver a bloquear lo que voy a hacer ahora es irme a mi antivirus y en mi caso de ese antivirus no voy a ir aquí al real time scanning y aquí voy a darle en al file después me voy a donde tengo ese archivo que quiero excluir de del análisis lo seleccionó y le doy en open una vez que vemos el software listado aquí quiere decir que ya está excluido del antivirus entonces ya no debería de borrarlo ahora si voy a minimizar esta ventanita y entonces ahora sí ya puedo yo ejecutarlo como haciendo simplemente doble clic sobre este ejecutable y una vez que se inicia podemos ver esta sencilla interfaz vamos a darle aquí en continuar y después como pueden ver tenemos dos opciones que es cpu y una tarjeta gráfica pues como les comentaba con cpu obviamente habría que analizar si si realmente sería redituable para ti hacer la minería de esa criptomoneda que tú quieres con la gráfica es lo que yo te recomiendo y bueno como puedes ver aquí viene una parte que dice update miner find location vamos a darle clic ahí y si te das cuenta esta ruta es donde está este ejecutable que se llama phoenix miner entonces lo que lo que vamos a hacer es listar también este archivo en las exclusiones de nuestro antivirus para que no no lo elimine por qué porque como puedes ver aquí en esta parte nos dice que si no es nuestro antivirus se muestra una alerta pues obviamente lo va a considerar como un malware y no va a dejar este archivo que se ejecute entonces en este caso me voy a copiar hasta aquí de esta ruta con control c lo marco y lo copio con control c y después me voy a ir al antivirus nuevamente en la misma opción en donde excluí el ejecutable voy a darle en añadir archivo y en esta parte de aquí arriba voy a pegar esta ruta no le doy en enter y si te das cuenta me manda a la ruta en donde está este ejecutable que se llama phoenix miner voy a seleccionarlo le doy en abrir y si te fijas se añade a la lista de exclusiones después de eso pues obviamente ya puedo darle en siguiente y este paso pues es también muy importante ahora lo que sigue es déjenme minimizar esto lo que sigue es seleccionar la moneda que queremos minar en este caso después de hacer todo nuestro análisis de cuál moneda va a ser la más redituable para nosotros pues obviamente la vamos a seleccionar en mi caso voy a estarlo haciendo con dogecoin que aunque en los cálculos no salió que era redituable lo voy a hacer con esta para que ustedes vean cómo cómo se hace el proceso y aquí nos va a pedir que metamos nuestra dirección para los pagos que nos haría básicamente de esta moneda no entonces aquí volvemos a una parte pues importante si nos vamos a la página de dogecoin.com esto también se los dejo en la descripción del vídeo se van a dar cuenta que tenemos dos opciones para nuestra billetera o nuestra wallet una que es multidodge y una que es dogecoin core entonces si tratan de descargarla de multidodge se van a dar cuenta que tenemos aquí este pequeño disclaimer y básicamente lo que dice es que es una light wallet y que lo que significa es que pues si eres un minero no deberías de usar esta wallet para recibir muchas transacciones y pues básicamente para para minería no es lo recomendado no es que es lo recomendado pues para dos fin por ejemplo si estás interesado en minar en dogecoin pues lo recomendable es que descargues dogecoin core y eso lo haces desde este botón obviamente tiene que ir acorde a la arquitectura de tu cpu normalmente ya todos son 64 bits pero el de 32 bits también debe funcionar bien entonces voy a descargar el 64 y si te fijas aquí se me descarga este archivo ejecutable ok abro la carpeta de descargas y si te das cuenta aquí tengo este ejecutable entonces yo ya no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado pero básicamente lo que hace es puedes crearte una carpeta como esta con estos archivos y una vez que lo terminas de instalar básicamente lo que lo que va a pasar es que se va a ejecutar el software te va a salir una una ventana como la siguiente y te va a decir que una vez que este programa se se inicie pues tú tienes que seleccionar una ruta en donde se va a instalar o se va a guardar toda toda la todos los datos no entonces si te fijas es bastante el requerimiento aquí tenemos 57 gigas de información que se estarían guardando en el directorio de tus elecciones entonces en mi caso como yo ya no quiero que se seleccione un directorio nuevo porque ya lo tengo le voy a dar aquí en usa custom data directory y aquí voy a ingresar el directorio en donde yo ya tengo esa esa información entonces se dan cuenta aquí me dice que ya existe entonces ya después de hacer eso obviamente si tú es la primera vez que lo estás instalando pues obviamente dejas la primera opción marcada y dejas aquí por defecto la ruta que viene le voy a dar en ok y va a empezar a abrir esto que sería pues el dogecoin core este proceso tarda un poco ya que lo que está haciendo es básicamente sincronizar bastante información hacia la ruta oa la carpeta que tú pusiste en el directorio que seleccionaste anteriormente y si te das cuenta pues aquí empieza a hacer toda esa esa sincronización entonces lo que voy a hacer aquí es para obtener mi dirección de mi billetera pues le voy a dar aquí un file y después le doy aquí en donde dice much receiving adreses y si te fijas aquí yo tengo ya una dirección generada que puede utilizar pues para recibir pagos no entonces voy a darle aquí en copy después de eso me vengo aquí a un minado otra vez y aquí voy a meter la dirección de dos coin y se dan cuenta ya me marca este botón en verde aquí obviamente que nuestro nuestro mining y de un minado si recuerdan es del 1% pero les estaré dejando la descripción del vídeo mi código para que ustedes puedan meterlo aquí si es que gustan hacerlo y con eso pues su fee va a disminuir bastante no a lo que es un punto 25% básicamente y ustedes también pueden compartir este mismo código con otras personas para que les genere digamos un punto 25 por ciento a ustedes digamos de dogecoin de manera pasiva cuando las otras personas que están usando su código estén haciendo minería le vamos a dar aquí en esta ocasión no voy a meter nada pero le doy a quien en estar y si se dan cuenta lo que es la aplicación pues comienza a ejecutarse de esta manera se ve y si por alguna razón no se ejecuta para ustedes normalmente la primera vez se tarda en unos cuantos minutos si no se ejecuta para ustedes puede ser posible que su antivirus lo haya bloqueado entonces les recomiendo que revisen windows defender o si tienen algún otro antivirus propio también les recomiendo que sé que no verifiquen la lista de los de los archivos que están en cuarentena y normalmente pues lo que es el phoenix miner es lo que lo que pone en cuarentena no también inclusive esta misma aplicación entonces como pueden ver aquí pues nos da el el current hash rate en mi caso me está dando uno de 10.8 entonces es importante que aquí pues analicemos bien la moneda que vamos a minar porque como les decía puede que no sea tan redituable para ti estar minando en cierta moneda no entonces por ejemplo si yo tomara este current hash rate en consideración para ver cuántas cuantos dogecoins estaría generando al mes y puedo ir directo a la página de un mineable selecciono la moneda de dogecoin es esta me voy a y tc hash que sería el algoritmo que estoy usando porque mi tarjeta gráfica no es de 6 entonces automáticamente va a utilizar este y aquí voy a meter pues obviamente el número que yo tengo acá no el hash rate que es el de por ejemplo 11.3 11.3 por ejemplo me estaría generando por día 1.38 monedas de dos y más o menos al mes pues estaría generando como 41 no eso es lo esperado entonces aquí pues podemos nuevamente ver cuánto sería al mes considerando cuestiones como la luz y todo eso pero bueno si yo copio simplemente este número y me voy nuevamente aquí a coin market cap y seleccionó dos coin entonces aquí pongo el número de monedas estarían generando y lo multiplicó por el precio de dos coin a hoy día pues más o menos de rendimiento tendría este 6.9 dólares y se lo multiplicó por 20 serían más o menos 138 pesos mexicanos al mes entonces esto también lo tienen que considerar para ahora que seleccionaron este esta moneda no muy bien pues ahora que ya has configurado tu primer cripto moneda y que estás vinando tu primer cripto moneda que es dos coin en este caso que utilizamos como ejemplo pues bueno vamos a ver algunas otras cosas como por ejemplo cuando puedo yo retirar esa cantidad de dinero a mi billetera no pues ahorita va a estar de esta manera si le das aquí en este botoncito de reload pues obviamente si vas creciendo o vas generando transacciones pues aquí vamos a poder ver el la cantidad que tienes actualizada y también aquí en las últimas 24 horas lo que has obtenido también puedes refrescar este esta cantidad y una vez que llegues de hecho aquí mismo lo dice payouts from 32 desde una vez que llegues a esos 32 pues tú vas a poder hacer el cobro desde donde si te vas aquí desde stats se va a abrir una nueva y una nueva página en un browser y de si te fijas aquí tenemos la opción de hacer el pago que es con este botón o también podemos habilitar este esta opción que dice pagar automáticamente cuando yo llegué a esa cantidad de 32 no se va a pagar obviamente a esta dirección que nosotros pusimos aquí de esa de esa billetera no entonces bueno es básicamente así como funciona en la última recomendación ya para finalizar es recuerda que el proceso de minería pues va a estar consumiendo bastante de tu memoria de la tarjeta gráfica si es posible que la consuma toda lo va a hacer entonces si yo abro aquí por ejemplo el task manager con control shift escape te puedes dar cuenta que esta aplicación que es básicamente el de on mineable miner y es el que nosotros añadimos a la lista de exclusiones está utilizando el 88.7 por ciento de mi tarjeta de vídeo entonces es muy importante que si estás mirando con una laptop o una computadora de escritorio pues estés al tanto de que tiene que tener una una temperatura pues regulada no obviamente eso depende de cada tarjeta gráfica pero pues por lo general tiene que estar hay algunas que te permiten llegar hasta 85 90 depende de tu tarjeta gráfica pues te recomiendo que que verifiques cuánto es lo máximo que te puede soportar de temperatura cuáles son sus temperaturas máximas y que te asegures que la temperatura pues no exceda esos números por mucho tiempo pues porque obviamente podría reducir su su vida útil e inclusive pues llegar a descomponerla no entonces obviamente asegúrate que está en un lugar bastante fresco y que estás monitoreando esa temperatura hay algunas computadoras que cuentan con un software inclusive que te permite monitorear la temperatura de la tarjeta de vídeo que es en mi caso como como lo hago yo y bueno pues ya prácticamente con eso me despido espero que este vídeo haya sido de utilidad para ti si tienes alguna duda escríbeme en los comentarios y con gusto te responderé sin más que decir por el momento nos vemos hasta el próximo vídeo ¡Gracias!